Puebla es uno de los cinco estados que cuenta ya con resultados que sirvan de insumo para contribuir al cumplimiento de la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de expresiones culturales. Estamos seguros que las estrategias desarrolladas por la UNESCO contribuirán de manera transversal al desarrollo económico y social en nuestra entidad, así como a la consolidación de la cultura como un elemento insustituible en la agenda de desarrollo, por su papel para facilitar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico y el progreso social. Pues de acuerdo a estos indicadores, Puebla tiene recursos culturales y creativos que pueden servir de base para un mayor desarrollo sostenible y equilibrado, donde sin lugar a duda, de manera exponencial la cultura ha puesto el nombre de Puebla en el contexto nacional e internacional. El estudio da buena cuenta de que se pueden aprovechar con políticas culturales de participación social todo lo que tiene que ver con las casas de la cultura y las bibliotecas en los casi 300 municipios del Estado. Esto sí. Segundo punto importante, y ya lo repetí con anterioridad, avancen un reglamento estatal sobre la ley de cultura y los derechos culturales. Creo que esto es absolutamente importante. Nos parece que todo esto se debe alzar a la plataforma del Consejo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y, por su parte, decirles que nosotros queremos seguir acompañando esta participación de liderazgo con el Estado de Puebla, que sin duda tiene mucho que contar al resto de los pueblos y de las culturas del mundo.